Yo radiqué un proyecto para que mensualmente estuviera disponible en internet cuánto ingresa cada agencia, cuánto gasta, cómo se mueve la deuda pública y los partidos de los que están a mis esquinas aquí, negaron su aprobación, así que ahora no vengan con... Santiago radicó el proyecto del Senado 736 el 12 de septiembre del 2013, con el objetivo de requerir al Departamento de Hacienda la publicación de informes mensuales, trimestrales y semestrales sobre los ingresos fiscales y otros datos relacionados que puedan arrojar luz sobre los gastos del gobierno, el pago y amortización de la deuda pública y datos de otras variables económicas. El proyecto solo llegó a la primera lectura del Senado el mismo día en que fue radicado, pues no fue acogido por la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas que preside el senador popular José Nadal Power. En su primer cuatrienio como senadora, Santiago radicó también el proyecto del Senado 836 para requerir al Departamento de Hacienda la publicación de informes trimestrales sobre los ingresos fiscales y otros datos relacionados a Hacienda y al financiamiento del gobierno. El proyecto tuvo el veto de bolsillo por parte del exgobernador Aníbal Acevedo Vila. La afirmación de María de Lourdes Santiago, radique un proyecto para que mensualmente esté disponible en Internet cuánto ingresa cada agencia, cuánto gasta y cómo se mueve la deuda pública. Es verdadera. ¿Por qué esta cita se convirtió en una cita verificable? Pues verificable porque teníamos manera de consignar en la Oficina de Trámite Legislativo si a un legislador somete o no una legislación. Entonces María de Lourdes Santiago había dicho que ella había radicado esta medida. Correcto. Como parte del proceso lo primero que uno hace es tratar de hablar con la fuente original. La fuente te explica por qué dijo su frase, ¿no? Y te diría hasta cierto punto cómo tú lo puedes probar, ¿no? Y entonces fuimos a la Oficina de Trámite Legislativo y efectivamente está el proyecto de ley que ella había radicado, que es el 736. Lo había radicado en el 2013. ¿Y ese proyecto, como ella aseveró, era específicamente para esos propósitos que ella dijo? Sí, se podía probar que era para que el gobierno pudiera publicar mensualmente, trimestralmente y semestralmente cuáles eran los ingresos y los gastos y también la deuda. ¿Era específicamente para algunas agencias en particular? Era para el Departamento de Hacienda y que estuviera publicado en internet porque sabemos que Puerto Rico tiene un problema de transparencia y es que no necesariamente los datos están actualizados en todo momento. Y no todo se publica. Ni todo se publica ni está tan accesible. Entonces, como parte del segmento de transparencia del debate del 28 de septiembre fue que miramos esto, ¿no? En el contexto de la transparencia, del acceso a la información de los ciudadanos. Y este fue un proyecto que se radicó y dentro del trámite legislativo que verificaron, ¿qué pasó con esa medida? Bueno, dentro del trámite legislativo vimos que el proyecto ni siquiera fue considerado por los miembros de otros partidos. ¿Qué era la denuncia que ella estaba haciendo cuando hizo esta aseveración? Exacto. Fue la denuncia que ella hizo que prácticamente nadie le prestó atención y algo muy interesante es que puedes ver en el cuatrienio anterior de ella, que fue 2005-2008, que ella había sometido un proyecto similar y era para que Hacienda tuviera la información más actualizada y la publicara y ese proyecto fue vetado por el exgobernador Aníbal Acevedo Vila. Fue un veto de bolsillo. Ok. Muy bien. Bueno, la frase que se verifica de la candidata del Partido Independentista es sobre la erradicación de un proyecto para que esté disponible en internet todos los meses cuánto ingresa cada agencia, cuánto gasta y cómo se mueve la deuda pública. ¿Eso implicaba enmendar alguna ley en particular para abonar a la transparencia de cómo el Estado maneja su finanza? Sí, básicamente el proyecto lo que hace es un mandato ya por ley a lo que es Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuestos y al Banco Mundial de Fomento a que hagan un informe donde describan los recaudos de Hacienda, los gastos del gobierno, que eso sería la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuestos y que el Banco de Fomento también describa cuánto de eso se está pagando en la deuda y cuánto… y me parece que es una información sumamente importante, alguna de ellas ya se está publicando, que es la de Hacienda, que Hacienda publica ya mensualmente cuáles son los recaudos, pero me parece bien importante la medida porque abona, número uno, a que se obligue a que esa información se dé, porque aunque es información pública, la realidad es que no siempre está disponible y a través de esa ley pues especifica a las agencias poderla publicar y da un poquito de más información sobre cuánto se está pagando de la deuda, que es información que no está del todo accesible y que muchas veces está bajo el control del Banco de Fomento, pero no está disponible la ciudadanía de la manera que debería estar, lo que es accesible, de rápida localización, así que me parece que es una medida importante y más en esta coyuntura donde hay tanta desinformación y tanta confusión. La gente no sabe cómo se está moviendo el dinero, qué está en las arcas del gobierno. Exacto, ni todo lo que está entrando en términos generales, pero más importante ahí es cuánto se está gastando y cuánto se ha pagado de la deuda ya, o sea, es que toda esa información a veces hay mucha duda, a cada gato hay variantes en cuánto se pagó, cuánto no se ha pagado, cuánto se ha pagado de interés, toda esa información debe estar claramente accesible a la ciudadanía. Este proyecto se quedó como proyecto de ley, como una medida, no pasó a convertirse finalmente en una ley, es una propuesta aún de ella como legisladora, como senadora. Y es lamentable, como te estaba mencionando, porque seguimos dejando que las agencias esa información la mantengan bajo su control y la senadora muy bien describe en su proyecto, es para garantizar la accesibilidad de esa información, que eso es sumamente importante para poder hablar de transparencia, que sea la información accesible. Quizás es una información que ahora el Estado tenga que brindarle a la Junta, pero no sabemos si el Estado o la Junta a su vez le van a brindar esa información a la ciudadanía, bien podrían no hacerlo. Y todavía seguimos con el mismo problema, nada nos garantiza que esa información esté disponible para que la ciudadanía pueda analizar esta información y pueda entender lo que está pasando por la deuda. Muy bien, muchas gracias.